Buenas tardes a todo el mundo. Felicitar a los jugadores por estos tres puntos y dedicar esta victoria a la afición, que tenemos una gran afición y se merecía esta victoria. En cuanto al partido, creo que hemos empezado bien, hemos tenido un par de ocasiones, déjame terminar, un par de ocasiones en los primeros diez minutos. No hemos podido materializar, no hemos podido finalizarlas en gol. Pero bueno, el equipo ha seguido, a pesar de que hemos recibido un gol en un despiste defensivo. Hemos seguido, sabíamos que el Yadida había jugado el miércoles contra el Raja y que la segunda parte pues iban a tener un poquito de bajón. Sabíamos que íbamos a encontrar más espacios la segunda parte. Y bueno, hemos aprovechado estos espacios, hemos tenido un par de ocasiones claras y al final pues bueno, hemos podido ganar el partido que para nosotros era muy importante. Son tres puntos, solo son tres puntos, pero nos van a ayudar a cambiar un poquito la mentalidad del equipo. Vamos a intentar, la semana que viene, pues darle continuidad a casa con otra victoria. Vamos a intentarlo porque tenemos que estabilizarnos en la liga y poder jugar un poquito más tranquilos porque a veces jugamos demasiado nerviosos. Preguntas. Bueno, la liga, evidentemente estamos analizando la liga ya desde que firmamos aquí, viendo muchos partidos e intentando conocer la liga. Este es nuestro trabajo. Es una liga muy igualada. Se puede ver en la tabla que con tres, cuatro puntos de diferencia hay muchos equipos. Por tanto, esto demuestra que es una liga muy igualada. Cada partido va a ser difícil y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Gracias. Entonces, un resultado logico, quizás un poco lourado, pero no hay nada decir. Estamos en una mala fase. Hace tres días, hemos hecho el mejor partido en el contenido de la temporada contra el Rajab. Y en tres días, hemos hecho a la vez el mejor partido y a la vez el mejor partido. En tres días. Es el paradoxo del fútbol. Pero lo que es cierto es que en tres días, hemos tenido 0 puntos. Y eso es embêtante. Eso es lo que quería decir. ¿Tienes preguntas? De todas formas, quiero decirles. Es la primera cosa que quiero decir. Porque tengo un poco el espíritu perturbado. Sí, sí, quiero excusar a través del público de esta reacción. Pero también, quiero excusar a través de los supporters del match que hemos hecho. Eso es lo que quiero decir en primer lugar. Es justo. Con respecto al match que hemos hecho, quiero excusar. Y ya estáדhun. ¡Vamos! Gracias a los minutos. San Supermoto. Me haan todos el día de la noche.